Más información www.mesmerism.info 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 Mira, esto todo viene de acá de la playa, pero apenas se está cubriendo, mira como se ve el sol ahí, así es San Diego, y apenas viene llegando la nube, mira hace rato aquí había mucho calor, la brisa de la playa, que solo ya se ve en el Por aquí ya están más oscuros todavía La brisea de la playa aquí Me quedó, me quedó muy bien